Hubo mucho de eso, obviamente full crítica a este aspecto porque es realmente nefasto. Bienvenidos y bienvenidas acá a Malditos Nerds Infobae en este nuevo video en el canal donde vamos a estar hablando en este caso de The Last of Us 2, un juego del cual venimos hablando mucho y también de una IP de la cual venimos hablando mucho tanto por su serie como por supuesto por su videojuego. Se viene el remaster y tenemos novedades al respecto. Mi nombre es Romy Pereira y por supuesto acompañada del mejor, el señor Nicolás Ravado. Muchas gracias Romy por esa introducción. Vamos a hablar un poquito de Last of Us Parte 2 en vistas de lo que va a ser el remaster que va a salir, esta remasterización que trae de vuelta un juego que, bueno, fue juego del año en 2020 y no es para menos, ¿no? La noticia puntualmente es que va a salir Grounded 2. Este Grounded había sido un documental sobre la creación del primer Last of Us, un documental que había salido en 2014, un año después del lanzamiento de este juego. Y Grounded 2, que es la segunda parte, saldrá este año para contar lo que fue la creación, ¿no? El desarrollo de Last of Us Parte 2. Este documental va a salir por YouTube y también va a estar incluido en lo que es el juego de Last of Us Parte 2 Remastered. No se espera que salga dentro del juego, por lo menos hasta el lanzamiento, porque dijeron que se iba a sumar en una actualización después del lanzamiento, así que hasta el 19 de enero no lo esperaría como paquete dentro de lo que es la remasterización, pero sí que va a salir sin fecha de lanzamiento confirmada aún en YouTube. Este tipo de documental tiene lo que suelen tener los documentales de desarrollo, donde están las diversas partes, la parte de arte, de programación, de modelaje, Neil Druckmann, por supuesto, que es el director, contando un poco sobre qué es lo que los llevó a hacer el juego como es, cómo hicieron la creación de niveles, por qué decidieron que la historia sea así, contar un poquito, mostrar imágenes sobre el motion capture de los actores, todas esas cosas van a estar incluidas en lo que es Grounded 2, este documental que contará, como dijimos, lo que fue el desarrollo de Last of Us Parte 2. También lo que tiene de interesante este documental es que, si bien lo hice incluso en el trailer, es esta idea de que además separó también todo lo que fue la producción de este documental en su momento por el COVID. Y también está bueno ver cómo resurgen todos estos datos, todos estos documentaciones audiovisuales, y cómo el equipo de Naughty Dog ve en perspectiva lo que fue el lanzamiento de Last of Us 2, incluso conociendo toda la repercusión que tuvo a nivel tanto social incluso, y también, por supuesto, dentro de la industria de los videojuegos, porque fue uno de los juegos que medio que empezó con esta cuestión del review bombing, que sufrieron las consecuencias del juego apenas se lanzó gente que no lo había jugado, se habían filtrado un montón de cosas del videojuego, y decidieron ponerle puntajes negativos. Y también algo que pasó, que no sé si lo tocarán en el documental, pero estaría muy bueno, que fue el acoso que recibieron los actores de voz respecto a los personajes en el videojuego. Realmente fue uno de los primeros que vivió estos sucesos y que marcó mucho la industria. Sí, fue un antes y un después por todo este doxeo, digamos, incluso esto, doxear, para quien no lo sepa, es decir información privada de una persona para exponerla. Claro, dónde vive, quién es su familia, las redes sociales de la familia y demás. Exactamente, hubo mucho de eso, obviamente, full crítica a este aspecto porque es realmente nefasto, pero fue uno de los primeros casos, como bien decís, que marcó la agenda, y ojalá que esté plasmado en lo que es el desarrollo. Mismo también, a ver, un mea culpa de Neil Druckmann, una persona que por sus mismos empleados acusado de hacer crunching completamente hacia ellos, de explotarlos hasta el punto de cerrar la puerta con llave y decir hasta que no terminamos esto, no sale porque quería potenciar sus talentos. Entonces la realidad es que si esperáramos algo sincero de Naughty Dog, estaría bueno también un Neil Druckmann que muchas veces ha hablado del tema, no es que le esconde el tema, que también diga un poco al respecto sobre eso y los errores que tuvo en este desarrollo. Estaría bueno también como fue, no sé, por ejemplo, en el documental de Chuck Sonner, que era de parte del mismo, digamos, era un biopic aprobado por él, que él tuvo su momento de, entre muchas comillas, un mea culpa cuidado respecto a, por ejemplo, su relación extramarital con un hijo de por medio y demás, que por lo menos habló del tema. Estaría bueno que esas cosas no se omitan, así como los manejos de Neil, así como también los manejos tal vez un poco laxos de Naughty Dog respecto a poco cuidado de sus figuras. Recordando, por ejemplo, la actriz de Abby recibió amenazas de muerte incluso a su, creo que hija o hijo recién nacido. Situaciones que sobrepasaban por ahí el bullying virtual. Ni siquiera te digo el bullying virtual, sino por ahí la opinión suelta y desmedida en Twitter que se puede llegar a entender dentro de ciertos puntos cuando uno es una figura pública, pero esto pasó todos los límites posibles. Pasó todos los límites, por supuesto que los pasó. Así que ojalá que veamos algo más sincero desde ese lado. Y después, bueno, también este documental es un resultado de lo que estamos viendo sobre todo con Nintendo y PlayStation, que son empresas que apuestan mucho a lo que son las propiedades intelectuales, que apuestan a los exclusivos. Entonces, su plan de expansión de IP, ¿no? Antes uno veía una franquicia como, por ejemplo, Crash Bandicoot y el contenido era sacar el primer Crash un año, dos años después el segundo Crash, dos años después el tercer Crash, y ahí terminaba. Hoy por hoy, estas empresas ven más global la acción de esta propiedad en la cultura pop y por eso tenemos un Last of Us parte 12 en el 2020, tenemos una serie en el 2022, tenemos un documental y un remaster en el 2000, perdón, en el 2003 tenemos la serie, un documental y un remaster en el 2024, posiblemente tengamos la segunda temporada en el 2025, y así se va armando un poquito de contenido todos los años para que los fanáticos sigan al tanto de esta franquicia. Sí, incluso con la polémica de por medio, teniendo un The Last of Us parte 1 remasterizado con un pésimo porteo a PC y un montón de complicaciones de por medio, y también la cancelación del multiplayer de The Last of Us de parte del equipo diciendo la energía y el esfuerzo y el dinero que tenemos que poner para realizar esto no merece la pena. Así que veremos qué pasa con el mundo de The Last of Us. También algo para contarles es que hubo una especie de avances de lo que vamos a poder ver en la versión remaster de The Last of Us parte 2, donde por ejemplo vamos a tener la versión libre para tocar la guitarra, con Gustavo Santaolalla como personaje jugable, vamos a decirle. Así que no solamente un gran mimo en general para Argentina, sino también para todos los que apreciamos un montón la música de The Last of Us, que The Last of Us no hubiese sido lo que es sin todo lo que lo conforma, y la música es parte de eso. Así que fueron estas las novedades respecto a lo que se viene con The Last of Us parte 2, en este caso un nuevo documental, y un poquito de lo que se va a agregar a la remasterización. Mi nombre es Romy Pereira, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Alune con 12 y 1 que al final, Nico. En todas las redes sociales como Ravagonic. No se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campanita, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó nuestro video no te olvides de suscribirte, y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. Gracias. Gracias. Gracias.